En los parques de mi barrio se vendían drogas puras, por la calle nos gritaban, nos trataban de basura. Las madres se nos echaban las manos a la cabeza advirtiendo con su gesto que injusta naturaleza. Pero aprendimos ciertas cosas, como enderezar esquinas, como se abollan los huesos, como se sacan espinas, como se hacen cosas grandes que luego son miniaturas. Aquí jamás se pasa hambre cuando no tienes comida. ¡Ay, qué bonito se veía entre líneas esta vida! Con los pantalones rotos, fumando sobre las vías. Hoy andan por las aceras, ojos que amenazan dudas. Van chocando entre la gente, van buscando esta dulzura. Y aprendimos ciertas cosas, como enderezar esquinas, como se abollan los huesos, como se sacan espinas, como se hacen cosas grandes que luego son miniaturas. Aquí jamás se pasa hambre cuando no tienes comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!